muy buenas a todos familia soy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact más o menos no más o menos más más que menos pero bueno hoy vengo a hablaros un poquito de toda la polémica sucedida estos días algunos puede ser que no tengáis contexto no sepáis nada por lo que sea habéis estado en otras cosas y de repente os encontráis con ciertas cosas y no sabéis por dónde van los tiros voy a explicar un poquito toda la polémica de principio a fin voy a exponer mi opinión voy a aportar un poquito los datos que han ido rulando por las redes qué es lo que ha ocurrido que esto es algo que hemos vivido dónde ha empezado dónde acaba y por dónde vamos vale así que vamos a empezar por lo más simple que es la polémica del aniversario vale después de venir ya pues un poco un poco rodados con el tema de kokomi también la polémica de val bueno de de genshin o sea de de shogun raiden del problema que hubo que no funcionaba con baidu no sé qué no sé cuántos como que han venido varias polémicas seguidas y desembocando en la última polémica que ha sido el tema del aniversario bueno como muchos sabéis en muchos juegos tanto gacha como otros mmrpg etcétera suelen regalar cosas para los aniversarios suelen regalar cosas muchas veces hacen eventos especiales de halloween de navidad pues el año nuevo chino se celebra mucho también en los juegos chinos y en otros que no son chinos también asiáticos se suele se suele celebrar es más se celebran en juegos europeos también o americanos el año nuevo chino es como un motivo para hacer un evento y tal y se suelen hacer muchas cositas el aniversario de un juego es un motivo que en algunos juegos no dan nada o dan muy poco sabes lo que te digo tampoco es como que todas las empresas den lo más grande pero desde luego los juegos gacha sobre todo sobre todo los juegos en los juegos gacha son donde más cosas dan porque los juegos gacha son juegos donde están muy ligados al rng a poner dinero a conseguir personajes a conseguir constelaciones de personajes o dupes o como queráis llamarlo lo mismo pasa con las armas lo mismo pasa con farmer artefactos es algo que cuesta estamos ligados a un sistema de resina que vamos renovando cada día para seguir jugando podemos comprar resina con dinero del juego con dinero real podemos comprar más tiradas de más personajes que te salen aleatorios y con más dinero puedes conseguir más o puedes conseguir menos es algo que va muy atado en los gacha no entonces qué ocurre en estos gacha vale muchas veces no siempre del 100% pero yo en mi experiencia y en la gente que conozco que juega otros gacha normalmente suelen currarse mucho el tema de las recompensas para fidelizar a los jugadores y también para motivar a la gente a seguir jugando para atrapar a esos jugadores quizá que no gastan dinero para que sigan jugando para que sigan teniendo avance en el juego nuevos personajes y sigan queriendo jugar y sigan queriendo echarle horas etcétera etcétera vale o sea al final todo lo que vienen siendo recompensas eventos y cositas de estas que te dan proto gemas que serían en engine impact personajes armas cosas por el estilo suelen ser algo que incentiva a la gente a jugar y a veces incluso a llegar a gastar dinero o sea no es una estrategia buena tampoco hay que gastar muchísimo dinero porque si gastas mucho o sea si das muchísimo dinero si das como mucha moneda del juego la moneda del juego pierde valor el valor está porque cuesta de conseguir y porque la gente tiene que gastar dinero y por eso también se crea un valor en esos personajes en esas proto gemas que la gente quiere conseguir esos personajes quiere conseguir esas esas proto gemas para tirar por sus armas por lo que quiera vale entonces genshin siempre ha tenido ciertos problemillas con el tema de la resina vale que es como la energía del juego para poder hacer las cosas realmente útiles ya que el juego sin resina carece bastante de motivación una vez te has pasado el contenido del propio por ejemplo una vez que has pasado lo que viene siendo la exploración y las misiones y los cofres que te ofrece el mapa los primeros niveles una vez llegas ya a lo que se podría considerar el endgame lo que te queda es esperar a la resina diaria a las misiones diarias a los eventos que van poniendo para obtener así recompensas útiles vamos a llamarlas útiles porque farmear bichos por el mundo grimear como en otros juegos rpg no es algo que realmente te sirva ni para subir nivel ni para mejorar tus armas ni para conseguir artefactos apenas te sube para mejorar un poco tus artefactos si te sale algún artefacto de un bicho pero es muy poco realmente es uno de cien de lo que realmente sería útil uno de cien por lo cual dependemos de la resina un sistema que ha sido bastante restrictivo con todos nosotros desde el momento cero vale y que ha ido mejorando con el tiempo pero creo que es insuficiente y yo comparado con otros gachas donde puedo jugar más horas que en genshin impact haciendo cosas realmente útiles y no dando vueltas matando enemigos que no me dan nada vale donde gastamos resina y hacemos dominios conseguimos artefactos y tenemos la extensión de arma y tenemos la extensión de talento todos estos ítems que realmente son importantes se consiguen con resina o si no pues tenemos que esperar como digo a las diarias eventos o regalos del propio genshin impact de la empresa mihoyo que decida darnos si lo ve oportuno en el momento que sea vale y luego está las proto gemas que eso es como la moneda ya para hacer las tiradas para conseguir personajes todo esto es lo que ha llevado a una situación en la cual la gente esperaba un poquito más después de decepciones anteriores como en el año nuevo chino donde nos dieron muy poquito vale muy poquito realmente fue muy poquito fueron 108 proto gemas se convirtió en meme y ya ha pasado un año y en el aniversario la gente esperaba más vale llevan esperando más semanas lleva la gente diciendo a ver si se lo curran no han anunciado nada a ver si se lo curran no han anunciado nada tres o cuatro días o sea hace tres o cuatro días vale antes del aniversario ya la gente estaba con los nervios aquí estaban engrispados mucha parte de la comunidad pensando que no vendría nada yo subí un vídeo diciendo que esperaba algo todavía que tenía fe pero bueno llega el día día 28 es el aniversario no hay nada no hay nada no hay nada y de repente sale pues lo del teatro que subí un vídeo donde puedes acceder a tus recuerdos así bueno no está mal vale es como un pequeño paso por lo que hemos hecho con algunos datos curiosos como cuando se lichuls hemos derrotado y nos daban 40 proto gemas al final si compartías 20 proto gemas más 60 proto gemas por supuesto no es un buen aniversario vale y la cuestión y lo importante a lo que voy es que este día el aniversario siguió hacia adelante hasta acabar ayer ayer acabó a las 12 de la noche tanto en asia como en europa como en todo el mundo ya había pasado el día de aniversario y games in impact lo que hizo vale durante este día fue por lo enseño en poner varios tweets pero ninguno hacía referencia al al propio aniversario vale os lo voy a enseñar yo creo que aquí debería salir no sé bueno me voy a genshin impact francia de aquí me voy a alguien de genshin impact francia está siguiendo a android más están loquísimos no no a ver ahí está en genshin impact esto es lo que pasó el día 28 compartieron una imagen de un fan art de una persona que hizo esta imagen la dibujo más bien nos pusieron unos wallpapers para móvil de acuerdo haciendo también publicidad el nova desktop nos pusieron lo de el games in impact aniversario stories un misión event que esto es lo del evento que ya vimos que iban a hacer en la página web y tal que van a hacer como sorteos donde podía la gente ganar o lo perder en plan rng un poquito gacha el sistema pero eran como sorteos de la comunidad y tal que la gente la verdad no no tuvo muy buena recibida en la comunidad este tipo de sorteos porque la verdad no era lo que la gente esperaba que hay una recompensa más global no entrar en un foro participar haciendo un cosplay yo no sé qué y sólo que 10 personas de todo el mundo se lleven algo y que encima sea rng cosas así vale luego aquí nos hablan de bueno de otro art world vale de otro fan art muy bonito sí desde luego luego un vídeo promocional de long journey que parece el típico vídeo que en realidad es un anuncio que realmente no tiene mucho sentido vale esto de aquí que tampoco tenía mucho sentido esto esto sí que era algo así sorpresa del aniversario pero era sólo como un tente en pie subí un vídeo lo podéis ver sobre este tema sobre esto de aquí y bueno pues no ocurrió más quiero decir o sea muchas cosas pusieron también un tweet que luego borraron no aquí está hoy durante todo el salseo que ha ocurrido que ahora iremos a eso han puesto el anuncio del especial program de la versión 2.2 esto ha sido lo último que hemos sabido de engine impact vale total no hay sorpresa no hay recompensa tocha no hay nada increíble no nos ha sorprendido ni van a dar una gran recompensa etcétera 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 vale bueno hasta aquí mucha gente ya se lo temía yo ya dije que bueno pues había perdido gran parte de la esperanza en que nos dieran nada de verdad estaba bastante frustrado pero aquí se viene la parte del salseo debido a las quejas constantes de la comunidad sobre el tema de que cómo puede ser que no nos den nada como puede ser que no nos hagan caso como puede ser que están haciendo como si no pasara nada vale como si no pasara nada siguen subiendo sus cositas tal y no no nos hablan no nos responde estamos hablándole a una pared como comunidad y de repente ocurre lo siguiente en reddit bloquean en reddit todos los temas todos los postos todos los hilos sobre genshin y el aniversario y se dice que se van a banear a los usuarios que estén intentando hacer post así y tal o sea quiere decir se están cargando todos los postos se están silenciando vale están silenciando están pues bueno censurando a la comunidad de genshin a través de reddit donde empezaba a ver como fuego literalmente fuego con un montón de quejas sobre la gente pues pum censurado con temas cerrados incluso baneos de usuarios de acuerdo esto oficial de acuerdo es todo oficial y luego pasó una cosa que esto pasó en game yo estaba jugando y de repente me dijeron en el stream esto ayer cuando está ayer y dijeron puto no puedes cambiar la firma ni puedes cambiar tu nombre de tu cuenta porque lo han cerrado porque la gente se está se está poniendo firmas en plan mijo yo quiero mi tal mijo yo no sé cuántos mijo yo no sé cuántos y yo estaba en el juego y lo comprobé efectivamente no podías cambiar ni tu firma si tú tenías en la firma hola soy tonto por un meme que te pusiste ayer hoy no lo podías cambiar y te tenías que quedar con eso hasta que lo vuelvan a habilitar más censura más silenciar a la comunidad para hacer ver que no pasa nada me viene a la cabeza el meme este no de it's fine vale no pasa nada silenciamos a todo el mundo la comunidad que siga hablando cerramos la ventana vale y no pasa nada esto a mí y creo que a gran parte de la comunidad fue lo que nos acabó de matar vale bueno no nos has recompensas ok no pasa nada pero la gente la gente llegó momento en el que ya no pudo más y qué pasa cuando hay mucha gente que está quejándose quejándose y quiere que la escuchen y quiere quejarse porque está en su derecho son son usuarios te puede gustar más o te puede gustar menos pero tiene está en su derecho y lo que haces es censurarlos callarlos lo que pasa es que acaba explotando y como ha acabado explotando pues ha resultado vale que la gente ha hecho un hashtag y aparte del hashtag la gente ha empezado a poner dislikes en la play store vale en la play store también en creo que la play etcétera tú ahora mismo te puedes ir a la play store vale store supongo que así ya podemos ir no y te vas a genshin y creo que lo han arreglado bueno es que esto es un no parar esto es un no parar tú te vas a game sin impact y ahora mismo vale ha mejorado la puntuación tiene 2,8 reseñas vale 2,8 puntos en reseñas pero es que ha llegado a 1,8 la gente ha empezado a meter reseñas a niveles absurdos a niveles de cientos de miles sabes o sea una locura un montón de reseñas en inglés en español en mil vale y han puesto un montonazo de reseñas negativas todas con la mínima nota etcétera etcétera se ha empezado a liar se empezó a liar y a todo esto ha venido otro comunicado de parte de google esta vez diciendo que no sé si lo tengo por aquí pero creo que sí probablemente si lo tengo de que estaban esto no sé no sé dónde lo he visto no sé dónde lo he visto voy a ver si lo encuentro pero un comunicado de google oficial vale oficial donde literal literal estaban diciendo que estaban recibiendo un montón de votaciones negativas por bots y por eso las estaban quitando estaban quitando las valoraciones había gente quejándose en twitter literalmente de que le estaban borrando las valoraciones porque estaban como censurando las valoraciones de la de la play store otra vez más censura para evitar notas negativas etcétera etcétera y bueno ya veis esto se ha convertido en una guerra quiero hacer un pequeño break quiero hacer un paréntesis aquí para deciros que realmente me parece que esto esto vale acabe bien o acabe mal para la comunidad o para que nos den algo no nos den nada es igual esto es malo vale esto es malo para todos hoy lo dicho en el stream lo digo en este vídeo esto es una guerra y en las guerras todos acaban perdiendo aunque seas el ganador nunca hay ganadores siempre hay perdedores lo que pasa que hay gente que pierde más vale entonces esto no es bueno para la empresa no es bueno para genshin impact no es bueno para la comunidad no es bueno para ti como usuario de genshin impact y no es bueno tampoco para los creadores de contenido está habiendo una guerra están volando cuchillos está habiendo malestar esto va a salpicar negativamente la empresa está cabreada ahora hablaremos de por qué la empresa está cabreada vale en la empresa se ha enfadado con la comunidad os lo enseñaré la comunidad se ha enfadado con la empresa los creadores de contenido nos van a cortar los huevos probablemente porque ya ha pasado por otras tonterías así que los que nos hemos unido a esta causa probablemente nos yo que sé sabes no sé no me extrañaría a mí ya me ha pasado alguna movida pero bueno quiero decir tampoco nos vamos a quedar siempre callados porque vamos a tener miedo a la que la mínima nos joden el contenido o nos dejan sin creador de contenido o sea hay veces que la disconformidad se tiene que expresar el tema es que son muchas cosas y sobre todo el silencio no sobre todo no decirnos nada sobre todo no comentarnos qué es lo que se iba a venir sobre todo censurarnos callarnos de tantas formas seguidas ha sido muy absurdo yo puse un tweet con este hashtag el gear as mi joyo donde les estaba diciendo que si el juego es un gacha para las cosas malas como el rng gastar dólares en vanes o el sistema de resina quizá necesitábamos también las buenas cosas de los gachas como por ejemplo recompensas colaboraciones buenos logins más resina más mecánicas o más regalos porque todo esto es lo que ayuda a que los free to play si la gente más casual los que menos invierten sigan jugando de hecho esto lo explique también el stream tengo muchos conocidos amigos míos de la vida real no gente de las redes no gente que conozco por aquí ya sea otros creadores ni suscriptores no no gente la vida real que han dicho que probaron genshin y lo dejaron porque no conseguían suficientes proto gemas y eso les frustraba y que no podían tirar a más por más personajes y sólo les salían azules y azules azules y bueno pues que les frustraba mucho el no poder conseguir los personajes que querían por supuesto no lo van a regalar pero sí que es verdad que un poquito más podría motivar como en otros juegos pero bueno no es un vídeo de comparaciones y como digo si no hay jugadores free to play tampoco hay ballenas porque las ballenas también están porque es una gran comunidad y un montón de gente jugando es divertido hablas en las redes sociales ves vídeos de youtube ves visitas ves streams ves post en reddit ves comunidad ves gente jugando vale en el momento en que el 98 por ciento de los jugadores que son free to play o que son gente que invierte poco dinero deja de jugar el juego pierde la comunidad y jugaría solo puedes ballenear siendo solo si ver no tiene tanta gracia no eso es lo que yo creo vamos así que dije no free to play players igual no wales no si no hay free to play no hay ballenas no hay gente que gasta mucho dinero y si no hay comunidad porque no hay ni free to play ni ballenas no hay juego vale esto es lo que yo puse simplemente es algo creo que si es un poco hard pero a la vez es no sé no estoy insultando no estoy faltando al respeto ni nada vale es una llamada general a un poquito a todo esto sí que es cierto que aquí no comenté sobre el tema de que nos censurarán que eso realmente fue lo que me hizo escribir el tweet no la censura y lo que estaba pasando me llevó a escribir este tweet y a día de hoy considero que el problema en sí no es las recompensas creo que las recompensas more more gift vale es sólo este fragmento es de lo que yo estoy reclamando por así decirlo sólo es esta parte vale faltan las mecánicas falta más resina falta más login faltan colaboraciones faltan recompensas perdón y estos son regalos se podría decir que lo mismo pero bueno y sobre todo el tema del feedback nos gustaría que el feedback no sólo lo tengan ellos mi hijo yo te dice haz una votación haz una haz una encuesta os ha gustado esto os ha gustado lo otro nosotros le damos feedback a mi hijo yo constantemente nos gustaría que mi hijo yo también nos diera feedback cuando nosotros le pedimos cosas vale no como al principio os acordáis la charla desarrolladores eso desapareció supongo porque era una mierda pero bueno al principio de una charla desarrolladores donde se trataban temas que la comunidad le estaba pidiendo a mi hijo yo y mi hijo yo hablaba sobre eso lo que pasa es que cada vez cada vez más esos temas eran temas sin sentido que nadie pedía nadie pedía como si te podías guardar el email de la tarta de cumpleaños que te enviaban que te enviaban 60 resina si podías guardar el email cosas que yo creo que nadie preguntaba cosas que no importaban estaban en mil de la tabla de mil cosas importantes pues fuera del mil de hecho yo creo entonces deja dejó de existir un poco lo de la charla de desarrolladores y la verdad es que necesitamos que nos oigan necesitamos que nos escuchen necesitamos que nos contesten y lo que ha pasado es todo lo contrario se ha ido encrispando la gente no ha habido respuesta no ha habido contestación no ha habido acciones que digan bueno vale os quejáis no os digo nada pero cambio esto y os calláis no no ha habido nada 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 y de repente hay censura 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 yo creo que es normal que la comunidad haya explotado pero desde luego no es algo bueno que esto haya pasado mucha gente va a dejar el juego esto va a salpicarnos a los creadores de contenido va a salpicarle a mi joyo va a salpicarle a todo el mundo vamos a pillar todos este hate es una herida que desgraciadamente esta esta toxicidad todo esto que se ha formado es una herida que vamos a acarrear para siempre vale porque nos vamos a acordar de esto quizá algún día nos reímos pero nos acordaremos de esto esto ocurrió y fue un bache desde luego yo creo que es un bache es un bache que podemos seguir jugando genshin mañana y de aquí un mes y se y que genshin acabe siendo el mejor juego del mundo para para muchas cosas para mí ya es uno de los mejores para mí vale pero como empresa y algunas cosas de las que hacen desde luego dejan mucho a desear y puede ser que yo sea jugando tan feliz durante años pero esto ahí se queda vale ha sido una herida entonces vale llegamos al punto donde ocurre todo esto y lo último que he sabido es este tweet de dyneslave que creo que es uno de los creadores de o sea uno de los developers o por lo menos alguien súper importante juraría en engine impact y nos ha puesto esto aquí que os lo voy a traducir hello everyone please take this post as my own opinion tomar este post tomar este tweet como mi propia opinión y no como la opinión de todo el grupo de admines o sea de admins de mods porque creo que este post puede no puede afectar a mucha gente vale primero estoy disgustado con la comunidad de genshin impact esto dice alguien importante de genshin impact dice que está disgustado con la comunidad de genshin impact esto ha sido puesto hace 2 y 35 am esta noche supongo twitter desde el iphone ha puesto desde el móvil supongo se ha enterado de toda la que se estaba liando y ha puesto esto vale lo que ha dicho sé que muchos de nosotros sois nuevos en móvil online gacha games vale en juegos de móvil gacha online este es el precio de la popularidad pero la paciencia de esta comunidad o el aguante de esta comunidad vale es demasiado bajo y duele duele entrar o duele ser parte de ella vale duele ser parte de ella eso es lo que entiendo si me confundo en la de esto decirme en los comentarios es normal para un aniversario en los juegos gachas que no sea en en la fecha exacta o sea sé que en un gacha el aniversario sea el día 30 y se den los premios el 7 por ejemplo puede ser una respuesta o sea puede ser una semana después o antes pero siempre está dentro del rango para celebrarlo sobre esa fecha antes de unir al al vagón de hate como siempre que esta comunidad hace muchas veces o hace usualmente aguantar hasta el 1 de octubre para el aniversario en el juego un gacha o un moba game rara vez hace el aniversario los últimos días del mes cuando está próximo el reset del juego la preparación para el aniversario ahora mismo está ocurriendo y es todo sobre el evento web que estáis haciendo el login bonus no es del aniversario el evento moon chase no es del aniversario en último lugar tocar tomar esto como un grano de arena but cn liqueer doesn't want to leak anything about aniversario dice supongo que la comunidad de liquers no quiere no quiere liquear nada sobre el aniversario como ah no perdón cn liqueer no no sé ser community algo no sé cn lo que significa las siglas pero parece ser que hay una parte de game shin impact que se dedica a hacer como shot outs de algo que se va a venir y parece que no querían arruinar la sorpresa eso es lo que entiendo puede ser que no puede ser que sea un beef a los liquers no lo sé pero el tema es esto es lo que nos pone alguien importante de game shin impact y a ver hay mucho que comentar hay mucho que comentar vale de este tema en primer lugar muchos opinaréis que se pueden hacer la víctima muchos opinaréis que tiene toda la razón del mundo que la gente se ha pasado tres pueblos yo creo que hay un poco de verdad en todos los lados creo que se ha ido de madres creo que sí que es verdad que se están haciendo un poco la víctima y han girado un poco la tortilla porque desde luego creo que podrían haber hecho las cosas mejor quiero decir poner un tweet y haber dicho tranquilos esto no es todo poner un tweet y decir se vienen sorpresas en el aniversario todavía tenemos que anunciar algo muy grande es que tienes un montón de formas de meter hype a la gente y decir tranquilos se está cociendo algo se está saliendo algo no hace falta que el y que es nada no hace falta que lo que no puedes hacer creo yo si toda la comunidad ya lleva días semanas cociendo el la disconformidad y el descontento de algo que estaba claro que era una avalancha que cada vez iba a acumular más y va a ser una bola de nieve y cada vez iba a explotar porque si encima lo censuras explota todo vale está muy guay hacer como que nada ha pasado y seguir viviendo la vida y siendo feliz con una sonrisa pero hay veces que la sonrisa no se puede mantener vale y menos censurando a la gente y que todo pase y todo siga también cuando hay todo lo que hay que hablar vale sí que es cierto que la comunidad de genshin muchas veces no tiene paciencia así que es cierto que la comunidad de genshin exige mucho soy el primero que ha dicho que la gente muchas veces se queja por gusto hay veces donde las cosas que hacen están bien y hay que aplaudir las lo he dicho mil veces que hacen muchas cosas bien y hay que aplaudir muchas de esas cosas cuando las hacen bien y cuando avanzamos y hacen cosas que realmente son buenas para el futuro del juego hay que aplaudir y hay que dar las gracias las empresas también les gusta ver que están haciendo bien las cosas y que la gente no se queje por cada cambio que están haciendo de hecho muchas veces dan cosas y la gente se queja como cuando dieron más resina como cuando pusieron la resina máxima más alta como cuando pusieron el housing como cuando dan bueno cuando pusieron ciertos eventos hay veces que han hecho cosas muy buenas han mejorado sistemas bajaron la resina los bosses y la gente se sigue quejando y como empresa a ver que hagas lo que hagas aunque hagas lo que la gente te pide no sé no se haga bien recibir hate y esto es poco esto debería ser más esto es una mierda esto no sirve etcétera etcétera sí que es cierto que por esa parte de la comunidad incluso inclusive yo probablemente alguna vez habré dicho algo donde no debía hacerlo vale y no quiero pecar de hipócrita me he hecho las culpas y lo he hecho también por supuesto yo creo que ahí sí que hemos fallado vale también te digo que ocurre todo lo contrario hay veces donde nos están dando de palos donde nos están dando contenido repetitivo y regular excesivo texto nos están dando cosas que algunos no les gustan y las siguen dando nos están no dando cosas que creemos que merecemos y no están mejorando ni escuchándonos ni dándonos feedback y la gente hay mucha gente que no puedes ni quejarte porque te saltan al cuello diciéndote es que tal no tienen por qué darte nada no tienen por qué hacer nada no te metas con la empresa os suena el meme no de no te metas con la empresa millonaria pues hay gente así hay gente defensores que no puedes decir nada malo porque te saltan al cuello yo creo que las dos cosas están mal creo que realmente hay que saber premiar a una es una empresa está hecha para ganar dinero pero nos han traído uno de los mejores juegos que yo recuerdo en mi vida y que me gustan muchísimo el lore la historia todos los personajes todo lo que tiene cada personaje todas las misiones el paisajismo la música la exploración los puzzles algunos eventos me han gustado mucho el combate los efectos el rollo este elemental el lore y las paranoias mentales que hay así a nivel de mind blowing vale hay muchas cosas brutales de este juego que lo convierte en un juego de 10 eso no lo podemos olvidar y por supuesto también importante es que es un juego que todavía está en desarrollo y tienen posibilidad de poner cosas muy tochas vale ya han hecho cosas muy bien pero como digo cuando hace las cosas bien hay que aceptarlo hay que aplaudir y cuando hace las cosas mal hay que meter presión hay que meter un poco de presión no hay que ser 100% conformista porque entonces las cosas van a ir a peor vale van a ir a peor quizá no es bueno no me molesta pero si hicieran esto también me gustaría verdad que nos gustaría pues vamos a pedirlo y a ver qué nos dice la empresa en vez de censurarnos en vez de no darnos nada nos podrían lanzar un comunicado decir queremos que ahora mismo está balanceado que nos den un motivo por el que no lo dan o incluso nos pueden dar una esa es una no sé un cambio de tema lo que sea cualquier cosa pero muchas veces no recibimos nada a cambio y eso frustra a la comunidad creo que yo como creador de contenido he intentado estar mucho más cerca de mi joyo he intentado enviarles emails he intentado tener un trato más cercano intentado hablar con ellos y más me ha sido prácticamente imposible tener ningún tipo de acercamiento y he recibido también censura y varias cosas que no me han gustado con el tema de los leaks con el tema del creador de contenido etcétera 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 pero bueno esto es otro tema esto es otro tema vamos a centrarnos en esto de aquí vale vamos a centrarnos en esto de aquí es verdad que hay gente nueva vale pero no creo que sea un problema si habrá gente nueva que quizás simplemente se una al vagón esto sí que es cierto está feo estoy en contra de los fundamentos y los linchamientos públicos quiero decir otros han por así decirlo alabado que la comunidad se moviera y pusiera la nota en cero vale a mí no me gusta eso no me gusta el fundamento y el linchamiento público no me gusta utilizar mi poder de creador de contenido para decir venga gente vamos aquí al de esto que bien que por fin le estáis metiendo dislike a esto porque tal que tal eso no me gusta porque desde luego es es algo que no veo ético yo vale creo que hay otras formas más elegantes de hacer las cosas y yo pues intento hacer las otras formas pero bueno cada uno quiero hacer o voy a hacer lo que quiera a mí me es igual vale mes igual pero sí que creo creo que aquí se nos ha ido de las manos aún así este se nos ha ido las manos también ha servido para que de engine impact nos diga algo aunque sea algo malo como que están decepcionados con nosotros pero sí que es cierto que hay mucha gente que se une sin tener ni puta idea de nada a una causa a una fundación pública a un thread de twitter y empiezan a meterse con alguien sin conocerlo con una empresa sin saber todos los detalles y todos los matices y eso está mal vale luego hablan un poquito sobre los juegos que si no es en la data aquí entramos en lo que os he comentado como argumento vale ok lo que tú digas resulta que después de todo lo que se ha liado ahora sí que tienes una recompensa este día vale voy a matizar dos cosas yo creo que la gente no se está quejando solo por la recompensa creo que es un creo que es una tergiversación de la causa muy importante que la gente defendiendo a mi joyo esté diciendo que todo esto es porque nos dan proto gemas si lo resumimos todo en que si ahora me dan 10.000 proto gemas yo estoy contento o todos estéis contentos creo que por lo menos por mí y por mucha parte de la comunidad no sea correcto no creo que sea correcto no creo que solo se base esto en darnos 10.000 proto gemas no es tan simple vale no es tan simple yo ahora a mí me dicen oye mira si toman no no creo que sea por ahí creo que resumirlo en esto estaría muy mal porque creo que el mayor problema ha sido la censura el no feedback vale y un poquito todo lo que vamos arrastrando sobre este tema luego justamente ahora hablan del tema ahora se vienen justamente las recompensas luego después de todo esto puede ser que quisieran hacer una sorpresa te lo compro escucha escuchar que en esto tengo fe yo tenía fe hasta hasta ayer de que nos dijeran algo que nos dijeran no quería entrar a game sin encontrarme 10.000 proto gemas quería que nos dijeran algo hubiera puesto un tuit un tuit diciendo en something big is coming vale cualquier gilipollez me servía para saber que no era todo lo que tenían preparado vale en vez de escribirme tal párrafo y tener que llegar la comunidad a estar tan tan enfadada y llegar a tener que estar la empresa de mi joyo en decepcionada con la comunidad ni llegar a estar todos tan tristes y decepcionados con todo esto que ha pasado del juego que nos gusta a todos y que todos amamos vale y que todos jugamos no estamos hablando de que no deberíamos haber llegado a esto se podría haber evitado con un tweet simple que además de regalo habría añadido hype a la gente por saber que se venía algo que será se pueden venir vídeos se puede venir trending topic se puede venir muchísimas cosas que luego te dan 108 proto gemas pues quizás sí que nos quedamos en la puta vale pero por lo menos por lo menos sabemos que se viene algo que han pensado en algo que nos traen algo se venía cocina no es como que de repente día 28 salía oparda y no han tenido tiempo a decir nada porque tienen que tener una reunión de empresa no llevan semanas llevan semanas la gente calentando los motores a ver qué pasa vale te compro que no quieras hacer la recompensa si la sorpresa del día pero aunque sea una sorpresa creo yo creo yo podrías haber dicho algo esto luego ha ido pues en en segundas partes en la play store sabes ha habido mucha gente que ves las reviews que los he dicho que habían bajado también han bajado las reviews incluso de hong kai sabes que no tiene no tiene sentido eso sí que es cierto no tiene sentido aunque bueno van con la empresa mi joyo no contra hong kai ni contra games y creo que es cosa de la empresa yo entiendo que esto les ha molestado y sigo pensando que esto ha sido demasiado a nivel de que se ha se ha ido se ha ido mal se ha ido de mano se ha ido de madre y esto va a ser malo para todos probablemente los creadores de contenido pillemos también no me extrañaría pero en definitiva esto es lo que ha pasado no hemos convertido algo que debía ser lo mejor del juego y una celebración en una batalla campal en las redes sociales y decepción generalizada desde excepción global tanto de de la empresa como de la comunidad como los creadores de contenido como de tú que estás en tu casa y que quizá todo esto te toca un poco los huevos el ver que no que no recibías nada por el aniversario ver que la gente estaba hablando y se censuraba y todas estas cosas o quizá te es igual y tú estás bien llevas poco jugando y todo esto te queda grande y pasas del tema pero aquí está el contexto aquí está todo lo que ha ocurrido está también mi opinión está lo que creo que podrían haber hecho para que no hubiera quizá llegado a este extremo creo que esto de aquí esto que está pasando nos debería servir para un futuro que no vuelva a ocurrir vale o sea esto yo creo que vamos a salir de aquí heridos todos pero yo creo que podríamos aprender de ello tanto mi hijo yo como empresa como la comunidad vale ya seamos o sea no hablo por las demás comunidades hablo por la mía vosotros y yo yo y vosotros podemos aprender de aquí os de hecho mando este mensaje que aprendamos de aquí vale por nuestra parte vamos a intentar poner lo que podamos y espero que mi joyo vale cambie un poco la actitud vale y en vez de lanzar esto aunque no es mi joyo realmente y te lo dice aquí explícitamente que no te tomes esto como un tuit oficial de mi joyo pero si esta es la idea que me transmiten desde el equipo de mi joyo espero espero que en vez de de enfadarse por contra la comunidad que lo que hagan es ver cómo hacer para que esto no pase yo creo que la decepción nos la hemos llevado todos y creo que lo importante es que no nos la volvemos a llevar no sea creo que tanto mi joyo como la comunidad tenemos que aprender a hacer mejor las cosas eso es lo que yo creo vale objetivamente intentando ser objetivo y al final genshin impact es el juego con el que he llegado a números más altos que nunca en mi historia donde gracias a ese juego estoy comiendo sabes tengo tengo bastante buena economía gracias a este juego le debo muchísimo vale y me la juego al poner este tweet me la juego al hablar mal o decir algo mal pero yo creo que hay momentos donde uno no se puede callar y tiene que decir las cosas como las cree siempre y cuando venga desde el respeto y desde un argumento y desde la objetividad y no simplemente sean comentarios tóxicos o dañinos vale que puedan que puedan pues bueno dañar la imagen y más como creador de contenido tengo que tener extremo cuidado porque al final la gente los que veis mis vídeos los que estáis en mis directos al final muchos podéis ser influenciados y multiplicar no esas palabras incluso tergiversar las y decirlas de otra forma y acabamos convirtiendo todo esto en una batalla todavía más grande entonces nada esto es todo el vídeo creo que está durando bastante en 38 minutos si tenéis dudas si queréis hablar está la caja de comentarios para que hable y os pido respeto os pido sobre todo eso que no que no comen no convirtáis esto en en otra guerra vale subí el vídeo de ayer un poco un poco así por tener un vídeo de contenido porque como estoy todavía con la pulmonía y tal pues como que no no estoy todavía al 100% como para hacer según qué vídeos y motivarme y pensar me hacer un vídeo currado y subí ese vídeo sabes subí ese vídeo porque lo grabé en stream y tal y me llevé un montonazo de dislikes como como no sé no entiendo si es porque la gente estaba descontenta con el aniversario y me llevé yo los dislikes sabes y era como en plan what the fuck no sabía exactamente y por lo que vi también había gente que le molestaba que era como que estaba diciendo que el aniversario estaba bien yo desde luego vale esperaba que nos dieran algo y eso hubiera o sea el gesto de lo del teatro que nos pusieron para que estéis en contexto vale lo del teatro que nos pusieron fue insuficiente lo dije en el vídeo pero por lo menos fue algo fue un pequeño gesto vale que tenían algo del aniversario no es suficiente yo no dije que fueres que fuera suficiente pero desde luego que por lo menos era algo y así lo sentí como algo lo sentí como que bueno por lo menos nos han deseado un feliz aniversario nos han dado aquí para recordar cuatro cositas y si las protogemas es una recompensa pocha pero desde luego insuficiente entonces nada gente nada peace lo primero para todos paz por favor vamos a intentar relajarnos un poquito que estaba twitter estaba las redes sociales con las antorchas liando la parda yo soy el primero que también ha aportado fuego a fuego vale o sea yo he aportado fuego a esta hoguera y tengo parte de culpa aceptó mi culpa pero ahora sí que os pido un poco de sensatez a ver qué pasa en los próximos días desde aquí si mi hijo yo veo este vídeo que no creo que lo vean y si lo ven no creo que lo ven hasta aquí al final pero si lo ven os pido sensatez también vale os pido que intentéis aprender aprender de todo esto que ha sucedido que intentáis aprender a quizá tener mejor feedback con la comunidad sé que tenéis un montón de cosas que hacer en ti todo tiene que pasar por por muchos sitios no es tan fácil sé que no es tan fácil que tenéis que hacer mil cosas pero desde luego un poquito más de feedback a la comunidad sabes podría evitar estas cosas en un futuro ya la comunidad os pido os pido quizá algo más de sensatez y no levantar el hacha de guerra tan pronto que parecemos vikingos que a la mínima que tal sí que verdad que veníamos calentitos pero a la mínima que tal sería parda y sobre todo no es una isa furiamientos públicos estudiaron bien las cosas antes ver qué es lo que hay sabes ver hasta qué punto algo es bueno o malo vale y bueno se ha liado parda y ya está entonces yo que sé vamos a intentar ser más objetivos vamos a intentar no hatear cuando hacen bien las cosas vamos a intentar apretar las tuercas cuando hacen mal las cosas y como es cualquier relación con tu amigo con tu padre con tu madre con tu novio con tu novia con tu tío con cualquier persona en el mundo las relaciones son un toma y daca a veces estás descontento con esa persona a veces estás contento a veces él te da a veces él te quita a veces tú le das a veces tú le quitas y nunca estáis siempre en una perfecta armonía porque siempre hay un poquito no de lucha de tiki taka entre un lado y otro y creo que se ha descompensado mucho creo que la comunidad ha apretado mucho 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 creo que mi joyo ha soltado poco 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 y no hablo de recompensas vale hasta el punto que ha puesto una barrera entre nosotros casi la censura y en ese momento la gente ha enloquecido y ya pues se han comenzado los disturbios así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo que aporte un poquito de información por lo menos a aquellos que no tenían y sensatez o algún tipo de punto de vista que os haya parecido interesante en los que he tratado para que lo recapacitéis y nada nos vemos en el próximo vídeo gracias por verlo like si os ha gustado suscribiros para más y nos vemos el próximo ser felices peace